Y más raro en momentos que siempre guarda el corazón Y todo aquello que un día nos hizo temblas de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otras rocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos ajenos de estrecha llenos de emoción Pero solo consiguen hacerle recordar lo tuyo Que el inalvidable medio que vivirá en mí La verdad, la verdad, la verdad, la verdad No debes hacerle perderte a mí La verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad Pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí